Los pueblos que se localizan en las regiones boscosas desde siempre han obtenido múltiples beneficios. Aprovechan las plantas medicinales y alimenticias que recolectan de los bosques. Con frecuencia utilizan la leña y elaboran carbón, no sólo para su uso personal, sino también para venderlo y obtener así un poco de dinero. Desafortunadamente, muchos de estos pueblos practican la agricultura de tumba rosa, lo que significa la destrucción lenta pero constante de los bosques. El suelo es destruido porque al perder la cubierta vegetal, éste se erosiona por el paso del viento y la lluvia, quedando al descubierto la roca. Otra práctica que destruye el suelo de los bosques es el pastoreo, ya que muchos árboles son derribados para convertir ese terreno en pastizales. El ocoteo, para obtener leña y transformarla en carbón, está acabando con varias especies, matándolas lentamente. Desafortunadamente, ésta es una práctica muy generalizada, ya que existen aún muchos pueblos que no cuentan con sustitutos de éste ancestral combustible. Hay que recordar que los bosques influyen en el clima y en el régimen hidrológico. Brindan protección al ganado y a la fauna silvestre. Además, resguardan el suelo de la erosión. Conservar un bosque no es evitar su aprovechamiento, sino utilizarlo sin destruirlo y, por supuesto, mejorándolo siempre. Los bosques son recursos renovables, pero no podemos exigirle tanto a la naturaleza. Nosotros debemos procurar esta renovación forestal, ya que esto redundará en nuestro propio beneficio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!